Hoy traigo un poema de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto Pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulatos Para que entre los dos no haya telón ni abismo Mi estrategia, en cambio, más profunda y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites Gracias